Poema, mi llano lindo Ay, mi llano lindo, lleno de riqueza, por ti yo brindo, Nunca sales de mi cabeza gracias a tu gran belleza. Cuando veo tus garzas volar, tus cielos se llenan de belleza. Quiero gritar mi poema de amor, a ti, mi llano lindo, con gran fervor. Fúndete en mi corazón, mi llano hermoso, tierra de gente con gran tesón. ¿Qué más quiero yo que estar en tus tierras siempre, disfrutando tu dulce olor?